... ... ... ... ... ... ¿Cuánto más de la descripción es él? ¿Hasta quién día te haces a pintar? Si no estás inscrito, está de más de matí. Hasta la una. Le doy una hasta la una. Si no, al mateix día no os pongo. ¿Cuánto más de la descripción? ¿Cuánto más de la descripción? ¿Cuánto más de la descripción?